Concentrate tan solo en tu cuerpo, recuerda que solo se trata de un instante y que la clave de tu vida se encuentra encerrada en esa fracción de segundo. Hace una década pasó dulcemente del sueño a la muerte. En marzo de 2006 falleció Salvador Elizondo, uno de los escritores más enigmáticos de la literatura mexicana. Su narrativa es inclasificable, su obra irrepetible, su personalidad peculiar. Salvador Elizondo fue el constructor de un planeta literario compuesto por cuentos, poesía, diarios personales, novela, ensayo, trabajos periodísticos, incluso teatro. Desde niño, a Elizondo lo universal le vino de formación. Hizo sus estudios de primaria en Alemania y México, de secundaria en Estados Unidos y de preparatoria en Canadá. Posteriormente efectuó cursos en Inglaterra, Francia e Italia. Fue catedrático de la UNAM, becario fundador del Colegio de México, miembro de la Academia Mexicana de la Lengua y de el Colegio Nacional. Era un hombre ingenioso, inesperado, habitado por un demonio y tocado por un ángel, diría de él Carlos Fuentes. En su mente convivía el gusto por la literatura inglesa y las funciones sabatinas de Vox. Su lápiz era capaz de extraordinarios dibujos y de una escritura fluida e inteligente. Era ordenado y responsable, romántico y de un humor excepcional. Polígloto de vasto conocimiento musical y atraído por el cine, una fuente de talentos y vocaciones, para decirlo de una vez. A los 33 años Elizondo marca para siempre la literatura de Hispanoamérica con Faradeus o la crónica de un instante. Una obra que narra, desde distintas perspectivas y ángulos, la recreación de un mismo instante, a partir de la impresión que le produjo la fotografía de un supliciado en la ejecución china conocida como Muerte por Mil Cortes, y en la que la escritora hace referencia al segundo previo en el que el supliciado está a punto de morir. Elizondo había asimilado y adaptado a la expresión literaria una lengua de tipo técnico como la contenida, en el manual de cirugía del Dr. Faradeus. La obra se hizo acreedora al premio Javier Villaurrutia el mismo año en que apareció. El escritor contempló la vida como una larga conversación, con los muertos, con los vivos y con él mismo. Expresión cumbre de esta exploración son las 30 mil páginas de diarios personales que nos dejó. Desde los 11 años de edad y hasta tres días antes de su muerte, Elizondo escribió sobre sus proyectos, de sus amores y sus soledades. Escribió breves poemas experimentales, planteó dudas y certezas sobre la vida y dibujó. Dibujó mucho, habilidad que alguna vez consideró por encima de la escritura. En conjunto, dejó una ruta de intimidad en más de un centenar de cuadernos personales que al leerlos, claramente ganan la apuesta contra el tiempo a favor del escritor. Hoy toca al lector descubrir a quien seguramente es el autor más inclasificable de la narrativa mexicana.